Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mate Luego a solas, sin nada que beber Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque cueros no hay donde extenderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello muestra bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás es que además ¿Quién detiene palomas en vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la salió labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gustó Si no gustó Que hace lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas su pared ¿Quién detiene palomas en vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas en vuelo? Tiene palomas en vuelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Una opina que aquello no está bien No te opina que qué se le va a hacer Mujer contra mujer Y lo que opinen los demás es que además ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo?